Los agentes, entre oficiales y clases, aprenden los secretos de cómo salvaguardar la vida de un presidente, ministro o personalidad importante. En la calle es una sombra, la espalda de algún político o algún alto funcionario. El parachoques de un ministro o el salvavidas de un presidente. Esta vez se simula un atentado a quemarropa, mientras un funcionario público da un discurso. La práctica inicia con la llegada de este, junto con su guardia de seguridad. El mensaje no es bien recibido por su público y de entre la gente sale un terrorista que dispara contra el mandatario. La reacción de los agentes de seguridad es inmediata. No hay tiempo de pensar y de manera instintiva todos cubren a su protegido. La materia inicia con clases teóricas y después se realizan las prácticas, no solo personales, sino con vehículos simulando atentados de todas las formas posibles, queriendo que los ejercicios sean los más cercanos a la realidad. Los 25 agentes escuchan con atención las recomendaciones del instructor, el cabo primero, Javier Rodríguez. La misión principal de nosotros es proteger la vida del VIP, o sea de la persona importante, del funcionario. Nosotros estamos en capacidad de poder responder un ataque. Gracias. 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 Gracias.